Gran parte de lo que sabemos sobre la historia hoy en día, se debe a los descubrimientos arqueológicos. Desde esqueletos abrazados hasta una princesa de hielo siberiana, aquí hay 20 descubrimientos increíbles encontrados bajo tierra que cambiaron la historia. Número 20. Los amantes abrazados eternamente. En 1972, los arqueólogos de la Universidad de Pensilvania, dirigidos por Robert H. Dyson, se quedaron perplejos cuando descubrieron dos esqueletos. Verán, la pareja no se parecía a nada que hubieran visto antes. A diferencia de otros restos, estos dos esqueletos fueron encontrados abrazados dentro de un contenedor de granos de adobe. Esta pareja pronto se hizo conocida como los amantes de Hassan Lut. Y desde entonces, los dos esqueletos han captado la atención de los investigadores. Esta escena evocadora ha capturado la imaginación tanto de los académicos como del público, lo que ha dado lugar a una interminable especulación sobre su relación y las circunstancias de sus muertes. El yacimiento de Tepi Hassan Lut, que data de alrededor del año 800 a.C., fue destruido en una tumultuosa conflagración, probablemente causada por un ejército invasor, que se cree que era del reino de Urartu. En medio de esta destrucción, se encontró a los amantes Hassan Lut, consolándose mutuamente en sus últimos momentos. Mientras la ciudad a su alrededor ardía, la pareja esquelética se convirtió en el emblema de una antigua y trágica historia de amor congelada en el tiempo. Sin embargo, una investigación reciente reveló que tal vez los amantes Hassan Lut no fueran amantes después de todo. Durante años, se creyó ampliamente que los esqueletos eran de un hombre y una mujer. El de la derecha, conocido como SK-335, fue identificado como un joven de entre 19 y 22 años. Basándose en la morfología pélvica y la evidencia dental, inicialmente se pensó que el esqueleto de la izquierda, SK-336, era femenino debido a ciertas características pélvicas. Pero un examen más detallado y un análisis de ADN, sugirieron más tarde que SK-336 también era masculino, de entre 30 y 35 años. Con este nuevo descubrimiento, la historia inicial de dos amantes consolándose mientras el mundo se acababa a su alrededor se tambaleó. ¿Cuál es la verdadera historia entre estos dos? Bueno, hay quienes proponen que los amantes de Hassan Lut son en realidad amantes, a pesar de ser ambos hombres. Si esto es cierto, desafiaría las suposiciones modernas sobre las relaciones antiguas. Otros sugieren que podrían haber sido miembros de la familia o amigos cercanos que buscaban consuelo en sus momentos finales. La naturaleza exacta de su relación sigue siendo un misterio. Pero la imagen de estos dos esqueletos entrelazados en un abrazo, ahora se ha vuelto famosa. Número 19. Chicle revela vida de una mujer de 5700 años. La ciencia es realmente asombrosa. ¿Quién pensaría que tenemos la capacidad de descubrir la vida de una persona que vivió hace 5700 años a través de un solo chicle? Conozca a Lola, una mujer de la edad de piedra cuya historia de vida se ha reconstruido a partir de una fuente extraordinaria. Su chicle. Este notable descubrimiento se realizó en la isla de Loland, en el sur de Dinamarca, donde un trozo de resina de abedul, un antiguo chicle, proporcionó una gran cantidad de información sobre su último masticador. Los científicos de la Universidad de Copenhague lograron extraer un genoma humano completo de este diminuto trozo de resina de abedul masticada. Este avance les permitió pintar una imagen vívida de Lola. Tenía piel oscura, cabello oscuro y ojos azules llamativos, una combinación común entre los cazadores-recolectores europeos de su época. Este descubrimiento es bastante asombroso, porque demuestra que los rasgos genéticos de la piel más clara en Europa surgieron mucho más tarde. Esto significa que los primeros colonos de la región tenían piel oscura y cabello oscuro, un marcado contraste con la gente que proviene del continente hoy en día. El chicle no solo reveló los rasgos físicos de Lola, sino que también proporcionó pistas sobre su dieta y su salud. El ADN mostró que Lola había consumido recientemente avellanas y pato, típicos de la dieta de los cazadores-recolectores. Además, era intolerante a la lactosa, lo que coincide con lo que sabemos sobre las poblaciones humanas preagrícolas que aún no se habían adaptado a digerir productos lácteos. La resina de abedul, que tenía múltiples propósitos en la antigüedad, desde pegar herramientas hasta aliviar dolores de muelas, también conservaba rastros del microbioma oral de Lola. Los investigadores encontraron ADN de varios microbios orales, incluidos patógenos como el virus de Epstein-Barr y bacterias asociadas con la enfermedad de las encías. Esta información ayuda a los científicos a comprender cómo han evolucionado estos microorganismos a lo largo de milenios y su impacto en la salud humana. Todo eso y más se reveló con solo un chicle masticado. De nuevo, déjame decirte que la ciencia es increíble. Número 18. Cadáver de una monarca debajo de un estacionamiento. Ricardo III, el último rey Plantagenet de Inglaterra, murió en la batalla de Bosworth Field en 1485, lo que marcó el final de las Guerras de las Rosas. Después de su muerte, el cuerpo de Ricardo fue enterrado apresuradamente en la iglesia de Greyfriars en Leicester. Muchos argumentarían que, si bien Ricardo III no era un monarca del todo malo, no era un muy buen tío. Se enfrentó a dos grandes rebeliones y no era muy querido por las élites de la época. Tal vez se debió a esta aversión, que no hubo prisa por encontrar el paradero de la tumba de Ricardo III. Sin embargo, siglos después de su muerte, se descubrió de la manera más inesperada. En 2012, un equipo de la Universidad de Leicester, guiado por registros históricos y un radar de penetración terrestre, comenzó a excavar un estacionamiento del ayuntamiento que se cree que es la iglesia de Greyfriars, donde fue enterrado Ricardo III. Sus esfuerzos dieron frutos espectaculares. Descubrieron un esqueleto que mostraba signos de graves heridas de batalla y una pronunciada curvatura de la columna vertebral, características que coinciden con los relatos contemporáneos de Ricardo III. Luego, los investigadores compararon el ADN mitocondrial del esqueleto con el de los descendientes vivos de la hermana de Ricardo III, Ana de York. El ADN coincidió, lo que confirmó la identidad del esqueleto con un 99,9994% de certeza. Esta evidencia genética, combinada con el contexto histórico y las características físicas de los restos, no dejó ninguna duda de que el rey en el estacionamiento era en realidad Ricardo III. Su nuevo entierro en la Catedral de Leicester, en 2015, estuvo marcado por una ceremonia digna de un rey, ofreciendo un final digno al viaje que comenzó por sobredosis hace 500 años. Número 17. La Biblioteca de Asurbanipal. Asurbanipal, el último gran rey del imperio neoasirio, reinó desde el 668 hasta el 627 a. C. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Usher Manipal era un hombre muy culto y se interesó profundamente por la recopilación y conservación de textos. Con su poder y su deseo de conocimiento, acumuló una vasta biblioteca que contiene más de 30.000 tablillas de arcilla y fragmentos con inscripciones en escritura cuneiforme en varios idiomas, incluidos el acadio y el sumerio. Esta colección de conocimientos es la Biblioteca de Asurbanipal, uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo. Entre las obras más populares de esta antigua biblioteca se encuentra la Epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias conocidas. La biblioteca también incluía textos sobre medicina, astrología, adivinación, derecho, matemáticas y más. Esta extensa colección proporciona a los académicos modernos una perspectiva inestimable de la vida intelectual y cultural de la antigua Mesopotamia. La dedicación de Usher Manipal a su biblioteca era evidente en su meticuloso enfoque a la hora de adquirir textos. Envió agentes por todo su imperio para recopilar obras raras y significativas, a menudo dándoles instrucciones para que obtuvieran documentos originales o copias de alta calidad. Estos textos se organizaban luego sistemáticamente con colofones o etiquetas que indicaban su origen y tema. La organización de la biblioteca era avanzada para su época. Hoy en día, la mayoría de las tablillas supervivientes de la Biblioteca de Asurbanipal se encuentran en el Museo Británico. Gracias a las excavaciones de mediados del siglo XIX, esfuerzos como el proyecto de la Biblioteca Asurbanipal continúan digitalizando y catalogando estos artefactos, haciéndolos accesibles a los académicos y al público en general. Número 16. Garra de 3.300 años. En 1987, un equipo de la Sociedad Espeleológica de Nueva Zelanda desenterró un hallazgo asombroso. En las profundidades de los oscuros recovecos de las cuevas del Monte Owens, descubrieron una enorme garra parecida a la de un dinosaurio, todavía intacta con músculos y piel escamosa. Esta garra bien conservada pertenecía a un moa de las Tierras Altas, una especie de ave no voladora que había vagado por las elevaciones más altas de Nueva Zelanda hace miles de años. El moa de las Tierras Altas era una de las especies de moa más pequeñas, de aproximadamente 1,30 metros de altura. A pesar de su tamaño relativamente modesto en comparación con sus parientes más grandes, el moa de las Tierras Altas era un ave impresionante, cubierta de plumas y adaptada a las regiones altas más frías de Nueva Zelanda. Los moas como grupo eran diversos y algunas especies alcanzaban hasta 3,60 metros de altura. Los moas prosperaron en los ecosistemas de Nueva Zelanda durante milenios, siendo su único depredador natural, la formidable águila real. Sin embargo, la llegada de los colonos polinesios en el siglo XIII marcó el principio del fin de estas magníficas aves. La caza excesiva y la destrucción del hábitat llevaron rápidamente a los moas a la extinción. Y hoy en día, todo lo que nos queda, es un recordatorio de que estas criaturas alguna vez existieron. Número 15. Fósiles antiguos y restos del ejército de terracota. En 1974, los agricultores locales cerca de la provincia de Xianzhangxi, China, estaban cavando un pozo en busca de agua. Ese año, su simple excavación condujo a lo que ahora se conoce como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo, el ejército de terracota. Más de 8.000 soldados y caballos de terracota de tamaño natural fueron descubiertos bajo tierra. Lo que es más asombroso es el hecho de que estas figuras fueron creadas para proteger al primer emperador de China, Qin Shi Huang, en el más allá. Vida Qin Shi Huang, que ascendió al trono a la edad de 13 años, unificó China en el año 221 a.C. y se convirtió en su primer emperador. Sus ambiciosos proyectos incluyeron la construcción de la gran muralla y su propio y elaborado mausoleo, que comenzó a construir tan pronto como subió al trono. El ejército de terracota era parte de este gran complejo funerario, diseñado para acompañar y proteger al emperador en el más allá. Cada soldado de terracota es único y está elaborado meticulosamente, con rasgos faciales, peinados y armaduras distintivos que reflejan los diversos rangos y roles dentro del ejército de la dinastía Qin. Los soldados están dispuestos en formación de batalla dentro de tres fosos principales. El foso más grande contiene soldados de infantería y carros, mientras que el segundo foso alberga a la caballería y a los guerreros. El tercer foso parece ser el centro de mando con oficiales de alto rango y carros de guerra. Hoy, el ejército de terracota continúa protegiendo la tumba sin abrir del primer emperador. Sigue siendo también uno de los mayores descubrimientos arqueológicos que cambiaron para siempre la historia de China. Número 14. La ciudad que fue borrada por un volcán. Pompeya era una bulliciosa ciudad romana cerca de la actual Nápoles. Era una ciudad romana que aparentemente no conocía fin. Sin embargo, una noche del año 79 después de Cristo, el Vesubio desató su ira. En una sola noche, Pompeya quedó en ruinas. Toda la ciudad estaba cubierta de ceniza y piedra pomes. Al amanecer, todo había desaparecido. Hoy en día, seguimos viendo a las víctimas de Pompeya mediante moldes de sus cuerpos. Entre los muchos que sucumbieron a la erupción del Vesubio, hay un hombre considerado el más desafortunado del mundo. En un principio, los arqueólogos creyeron que había sido aplastado por un enorme bloque de piedra mientras huía de la erupción. Su esqueleto fue encontrado con una gran piedra en el lugar donde debería haber estado su cabeza, lo que sugiere un destino bastante sombrío. Sin embargo, un análisis más profundo reveló una historia diferente. El cráneo del hombre fue encontrado más tarde intacto a unos pocos pies del resto de su cuerpo, lo que disipa la teoría inicial de que fue decapitado por la piedra. En cambio, ahora se cree que murió a causa de su fijación debido al flujo piroclástico, una oleada letal de gas caliente y materia volcánica que arrasó la ciudad. La piedra, que se cree que era el marco de una puerta, probablemente cayó durante el caos y aterrizó sobre el cuerpo del hombre después de la muerte. Bueno, eso no hace que la historia de este hombre sea mejor. Número 13. Una de las momias más antiguas y mejor conservadas. En 1971, los trabajadores que excavaban cerca de Changsha, China, tropezaron con una tumba notable que pertenecía a Lady Dai, su esposo, y un joven que se cree que era su hijo. Sin embargo, la momia de Lady Dai captó la mayor parte de la atención. Investigaciones posteriores revelaron que Lady Dai vivió durante la dinastía Han y pereció alrededor de 163 a.C. A pesar del hecho de que murió hace 2.100 años, la momia de Lady Dai parecía como si hubiera fallecido recientemente. Murió a los 50 años, y sin embargo, su momia fue encontrada con la piel suave y húmeda, articulaciones flexibles, e incluso sangre todavía en sus venas. Su cuerpo estaba tan bien conservado, que permitió a los científicos realizar una autopsia detallada, que reveló que sufría de varias dolencias, entre ellas enfermedad coronaria, diabetes y cálculos biliares. Su última comida, un melón, todavía era identificable por las 138 semillas encontradas en su estómago e intestinos, lo que sugiere que murió poco después de comer el melón. Después de examinar su cuerpo, los investigadores se propusieron aprender sobre las técnicas de entierro utilizadas para preservar sus restos. La conservación de su cuerpo fue elaborada. Fue colocada dentro de cuatro ataúdes anidados, cada uno sellado con capas de carbón y arcilla para crear un ambiente hermético. Además, su cuerpo fue envuelto en 20 capas de seda y sumergido en un misterioso líquido ligeramente ácido, que probablemente ayudó a prevenir el crecimiento bacteriano. Y la descomposición. Aunque está lejos del estado inicial en el que fue encontrada, Lady Di sigue siendo una de las momias mejor conservadas jamás encontradas. Número 12. El tesoro del rollo de cobre. En 1952, durante una excavación en Qumran, cerca del Mar Muerto, los arqueólogos descubrieron un artefacto único entre los rollos del Mar Muerto, un texto antiguo grabado en láminas de cobre conocido como el rollo de cobre. A diferencia de los otros rollos, que estaban escritos en pergamino o papiro, el rollo de cobre se destacaba por su medio y su contenido. Una lista detallada de tesoros ocultos dispersos en varios lugares. El rollo de cobre describe 64 escondites que contienen grandes cantidades de oro, plata y otros artículos preciosos. Se cree que estos tesoros fueron escondidos por sacerdotes judíos o miembros de la comunidad escenia en la época de la conquista romana de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El lenguaje de los rollos es sencillo y casi de estilo contable, enumerando cantidades específicas de tesoros y ubicaciones precisas, como en la ruina, que está en el valle de Acor bajo las estepas. Sin embargo, a pesar de muchos intentos de localizar estos tesoros, Noé nunca los encontró con éxito. Aún así, los rollos de cobre siguen siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes jamás desenterrados. Número 11. Vikingos sin cabeza en Dorset. En 2009, durante la construcción de la carretera de circunvalación de Weymouth en Dorset, Inglaterra, los arqueólogos descubrieron una fosa común con los restos de 54 personas. Lo extraño es que todos estos individuos están decapitados. Ninguno de los esqueletos tenía cabeza, sino que sus cabezas estaban separadas de sus cuerpos. El análisis científico reveló que las víctimas eran hombres jóvenes escandinavos, probablemente vikingos. Las pruebas de isótopos de sus dientes indicaron diversos orígenes en Escandinavia, lo que sugiere que formaban parte de un grupo de incursiones vikingas o de un grupo mercenario. Ahora queda una pregunta. ¿Por qué el trato tan duro? Una teoría convincente vincula estas ejecuciones con la masacre del día de San Brice de 1002 d.C., ordenada por el rey Aethelred el Indeciso. Este evento tenía como objetivo eliminar a los colonos daneses en Inglaterra y evitar más incursiones vikingas. Otra hipótesis sugiere que los hombres podrían haber sido capturados durante conflictos entre vikingos y anglosajones, posiblemente como demostración de poder y autoridad. Número 10. La escritura Kushan. La escritura desconocida. Se ha descifrado finalmente después de décadas. Es una de las muchas escrituras del mundo que permanecieron sin resolver durante mucho tiempo. Durante más de 70 años, esta escritura desconcertó a los investigadores e incluso a los más grandes lingüistas de todos los tiempos. Y sin embargo, recientemente, parece que su enigma finalmente se ha resuelto. Descubierta por primera vez en la década de 1950, la escritura Kushan se encontró en varias inscripciones en Asia Central, principalmente en Tayikistán, Afganistán y Uzbekistán. A pesar de los numerosos intentos, descifrar esta escritura resultó un desafío debido a la escasez de textos sobrevivientes y la falta de paralelos conocidos. Sin embargo, los esfuerzos recientes de un equipo de la Universidad de Colonia, en colaboración con arqueólogos Tayikos, han arrojado nueva luz sobre este antiguo sistema de escritura. Esta lengua recientemente identificada probablemente sirvió como una de las lenguas oficiales del imperio Kushan, que prosperó entre el 200 a.C. y el 700 d.C., abarcando vastas regiones de Asia Central y el oeste de la India. Hoy en día, se ha descifrado aproximadamente el 60% de esta escritura. Es emocionante pensar qué información podríamos encontrar al descifrar textos y tablillas escritas en esta intrigante escritura. Número 9. Un hombre muy poderoso y su espada de cuatro pies de largo. A principios de este año, investigadores en Halmsted, Suecia, descubrieron a un hombre medieval notablemente alto y poderoso, enterrado con una espada de cuatro pies de largo. Este descubrimiento se realizó en la pequeña plaza, Olile Torgue, durante las excavaciones de un antiguo convento franciscano. El convento estuvo activo desde 1494, hasta que fue destruido por la Reforma Protestante alrededor de 1531. Entre las 49 tumbas descubiertas, el entierro de este hombre se destacó debido a la presencia de una enorme espada colocada a su lado. El hombre, que se estima que medía alrededor de seis pies y tres pulgadas de alto, notablemente alto para su época, probablemente era un noble del siglo XV o principios del XVI. Tenía una estatura impresionante y una espada con incrustaciones de cruces cristianas. No hay duda de que este hombre era venerado y tenía un poder significativo durante su tiempo. Se cree que este noble fue partidario de la Unión de Calmar, una entidad política que unió a Dinamarca, Noruega y Suecia, bajo un solo monarca desde 1397 hasta 1523. Este descubrimiento arrojó luz sobre la nobleza que vivió en la región hace siglos. Número 8. Esqueleto de siglos de antigüedad con un hueso enorme y paralizante. En 2023, los arqueólogos descubrieron un trozo de hueso bastante peculiar. Un hueso con otro hueso debilitante parecido a una cuerda unido a él. Este extraño hueso fue descubierto en Portugal. Al verlo por primera vez, los arqueólogos no podían creer lo que veían sus ojos. El esqueleto en sí data de entre los siglos XIV y XIX. Pertenecía a una mujer que era una de los 106 adultos descubiertos en la antigua necrópolis de la iglesia de Sao Julio. Sin embargo, este extraño trozo de hueso la distingue de los demás. Los investigadores creen que el crecimiento óseo es una miocitis osificante traumática. Un crecimiento que aparece como un signo de una lesión muscular grave. Esta afección provoca la formación anormal de hueso dentro del tejido muscular, creando una masa ósea dura. Los investigadores creen que la lesión se produjo entre seis semanas y un año antes de su muerte, lo que afectó gravemente a su capacidad para moverse o soportar peso. A pesar de la gravedad de su afección, el resto de su esqueleto estaba bien conservado, lo que revela que medía aproximadamente 1,50 metros y tenía más de 50 años en el momento de su muerte. Número 7. Templo más antiguo del mundo. Puede que estos escombros no parezcan nada destacable, pero en realidad es el templo más antiguo conocido del mundo. Se trata de Kaveklitepe, ubicado en el sureste de Turquía. Este antiguo sitio data de hace unos 11.500 años y aún no ha desvelado sus secretos. Este templo es un complejo de enormes pilares de piedra dispuestos en círculos, algunos de los cuales tienen más de 20 metros de diámetro. Estos pilares, de hasta 5,5 metros de alto y 50 toneladas de peso, están adornados con intrincados tallados de animales como zorros, leones y buitres. Algunos pilares incluso presentan diseños antropomórficos que representan manos, brazos y cinturones, lo que sugiere que podrían representar deidades o figuras importantes. Ahora bien, lo intrigante de esta estructura es que, a pesar de que se construyó hace 11.500 años, demuestra que sus constructores tenían un gran conocimiento de los principios geométricos. Los investigadores descubrieron que los puntos centrales de tres de los recintos principales forman un triángulo equilátero casi perfecto. Esto indica que los constructores tenían un conocimiento sofisticado de la geometría y planificaron las estructuras como parte de un proyecto unificado. Ahora bien, recuerden que todo el complejo se construyó sin el uso de tecnología moderna. Esto demuestra lo hábiles que eran las personas detrás del templo de Gobekli. Número 6. Sarcófagos egipcios, momias de gatos y estatuas con hojas de oro. Saqqara, la necrópolis cerca del Cairo, siempre ha sido un tesoro de artefactos egipcios antiguos. Sin embargo, en 2022, se descubrió uno de los cientos de sarcófagos, momias de gatos y estatuas con hojas de oro más importantes del Antiguo Egipto. Estos hallazgos se remontan al siglo V a.C., un periodo conocido como el Período Tardío de Egipto, cuando la región estaba bajo el dominio persa, pero aún era testigo de un florecimiento de la cultura y las prácticas religiosas egipcias. Los arqueólogos creen que la abundancia de gatos en la necrópolis se debe probablemente a la diosa Felina Bastet. Para complacer a la diosa, se colocaron varias momias de gatos en las tumbas como ofrenda a esta venerada diosa. El sitio de Saqqara sigue siendo un tesoro para los arqueólogos. Desde que comenzaron las excavaciones en 2018, se han descubierto más de 450 sarcófagos, y se espera que se encuentren muchos más, ya que solo se ha explorado una fracción del sitio. Número 5. Rara diosa neolítica. Puede que no lo parezca, pero estás viendo una estatuilla de 8000 años de una diosa de la fertilidad. Esta estatuilla fue descubierta por investigadores en el yacimiento neolítico de Chetaluyak, en el centro de Turquía. Destaca no solo por su antigüedad, sino también por su material. Piedra caliza recristalizada, una rareza en una región donde la mayoría de los artefactos similares están hechos de arcilla. La estatuilla, que mide unos 17 centímetros de alto y pesa aproximadamente 2,2 libras, presenta una artesanía detallada, que incluye elaborados rollos de grasa en las extremidades, el cuello y los brazos separados del torso. Estos detalles sugieren que fue hecha por un artesano altamente calificado, que utilizó herramientas delgadas como pedernal u obsidiana. Ahora bien, a diferencia de la mayoría de las figuras descubiertas en el área que están fragmentadas, esta fue descubierta intacta. Su fino detalle y el material utilizado insinúan su importante papel en la sociedad neolítica, posiblemente simbolizando la fertilidad, el estatus social o la veneración ancestral. Esta estatuilla es solo uno de los muchos artefactos descubiertos en la región, pero aún se encuentra entre los muchos que revelan la sociedad, que una vez arrojó a lo que ahora es la Turquía moderna. Número 4. Misteriosas piedras talladas de 4.000 años de antigüedad. En 2019, los arqueólogos en Finstown, Orgney, descubrieron nueve misteriosas piedras talladas, que tienen aproximadamente 4.000 años de antigüedad. A primera vista, estas piedras pueden no parecer nada, pero los arqueólogos notaron su extraño parecido con figuras humanas. Las piedras fueron descubiertas alrededor de un hogar dentro de una estructura que contenía quistes funerarios y restos de dos hogares. Cada piedra está tallada de forma tosca para mostrar una cabeza, hombros y cuello, lo que les da una apariencia claramente humana. Miden aproximadamente medio metro de altura, lo que las hace destacar como artefactos únicos en el registro arqueológico de la región. Los expertos aún están descifrando el propósito de estas piedras talladas. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas como figurillas o incluso objetos funcionales, como pesas para anclar cuerdas para sostener techos. El hecho de que se incorporaran a los cimientos de las estructuras y los hogares indica que tenían un papel importante y posiblemente simbólico en la construcción y la vida diaria del asentamiento. Aparte de su propósito, también sigue siendo un misterio si estas piedras se hicieron a semejanza de humanos o no. Número 3. Espada de hierro doblada. En 2021, los arqueólogos en Grecia han desenterrado una espada de hierro de 1.600 años de antigüedad. Ahora bien, esta no es una espada histórica común y corriente. Esta espada se encontró originalmente durante las excavaciones previas a la construcción de la estación de metro de Sintrovani. Esto reveló una basílica paleocristiana del siglo V, junto con siete tumbas. Una de estas tumbas contenía a un soldado enterrado con un escudo, una punta de lanza y una espada doblada, un tipo de espada larga y recta utilizada por las fuerzas auxiliares de caballería romanas. Esta espada de 1.600 años de antigüedad no estaba doblada debido al uso. Más bien, fue doblada deliberadamente debido a una práctica conocida como asesinato ritual. Este ritual pagano, visto en varias culturas antiguas, tenía como objetivo matar el arma, dejándola inutilizable y acompañando así al difunto al más allá. Aunque esta práctica era común en el norte de Europa entre los celtas y más tarde entre los vikingos, era poco común entre los romanos, especialmente durante el auge del cristianismo. La ubicación de las tumbas dentro de una basílica cristiana, sugiere que el soldado probablemente era un oficial de alto rango o un mercenario romanizado de una tribu germánica como los godos. A pesar de abrazar las costumbres romanas y el cristianismo, la presencia de su espada muerta significaba que el soldado todavía respetaba sus tradiciones ancestrales en sus últimos momentos. Número 2. Misteriosas bolas de piedra con un propósito desconocido. A lo largo de los años, se han descubierto varias bolas de piedra en Escocia, particularmente en las Islas Orcadas. Las bolas de piedra encontradas más recientemente, fueron desenterradas en una tumba neolítica que data de hace la friolera de 5.500 años. La tumba de Tresnes, donde se encontraron estas bolas de piedra, forma parte de un túmulo funerario con cámara. Un tipo de túmulo funerario utilizado durante el neolítico. Esta tumba está situada precariamente en un acantilado, con el mar erosionando su base, lo que convierte el lugar en un tesoro de la historia y una carrera contra el tiempo para preservarlo. ¿Qué son exactamente estas bolas de piedra? Cada una tiene el tamaño de una pelota de cricket, tallada meticulosamente en piedra arenisca con bandas. Sus superficies pulidas sugieren que sus creadores las valoraban mucho. Si bien se han encontrado más de 500 bolas de piedra talladas en toda Escocia, estas en particular se encuentran entre las pocas descubiertas en sus ubicaciones originales, donde probablemente se dejaron hace miles de años. Ahora bien, algunas de estas bolas presentan intrincados patrones de espirales y motivos circulares comunes en el arte neolítico en toda Europa. Otras tienen proyecciones que se asemejan a pequeñas pirámides o protuberancias. Aparte de su apariencia inconsistente, no tenemos idea de para qué se usaban. Algunos sugieren que podrían haber sido herramientas o armas, como indican los signos de heridas por objetos contundentes en los cráneos neolíticos. Otros propusieron que eran símbolos de poder o artefactos religiosos, posiblemente utilizados en rituales. Su propósito exacto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 1. La princesa de hielo siberiana. En 1993, los arqueólogos descubrieron a la doncella de hielo en el terreno helado de Siberia, también conocida como la princesa de Wukong. La doncella de hielo formaba parte de un pueblo antiguo que vagó por las montañas de Altai desde el siglo VI al III a.C. Gracias al permafrost, el cuerpo de la princesa de hielo se mantuvo bien conservado. Fue enterrada con seis caballos, todos vestidos con arneses completos, lo que indica su importante estatus. Su ataúd de madera, hecho de un tronco de árbol grande y sólido, contenía su cuerpo embalsamado en posición de dormir. A pesar de su rareza en ese momento, la doncella llevaba una seda china y un tocado de fieltro imponente. Además de su ropa, la doncella de hielo también estaba cubierta de tatuajes que cubrían sus brazos. Estos tatuajes representaban criaturas místicas, como un ciervo con pico de grifo, astas de capricornio y una oveja con un leopardo de las nieves a sus pies. Estos diseños, hechos con tinta índigo, son tan elaborados que no desentonarían en un estudio de tatuajes moderno. Investigaciones posteriores revelaron lo desgarradora que fue su vida. Los científicos descubrieron mediante resonancia magnética que sufría cáncer de mama y dolor crónico. El análisis también reveló que inhalaba regularmente vapores de cobre y mercurio, probablemente como parte de su papel como chamán en rituales religiosos o curativos. La princesa de hielo siberiana es uno de los descubrimientos más significativos desde el punto de vista histórico, pero no está exento de conflictos. Mientras que la comunidad científica estaba emocionada, los habitantes de Altai estaban indignados. La consideraban una guardiana espiritual y un símbolo de su herencia cultural. Durante casi dos décadas, su cuerpo estuvo guardado en Novosibirsk para su investigación, lo que provocó protestas y demandas para su regreso. En 2012, sus restos finalmente fueron devueltos a Altai, donde ahora descansa en un mausoleo especialmente diseñado. Ahora hay muchos más descubrimientos asombrosos en el mundo. Nos vemos en el próximo video.